Y ahora nos comunicamos con Dolly Mora de la Alianza Universitaria Nicaragüense Aún para conversar sobre la condición en que se encuentran los presos políticos y líderes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez en las cárceles del Chipote desde hace más de dos meses y medio. Dolly, la muerte de Doña Heidi Mesa este viernes sin haber podido ver a su hijo Max Jerez, quien está preso en el Chipote desde hace más de 75 días, ha causado bastante consternación en el país. Max estaba informado sobre esta condición de gravedad de su madre. Sí, Max estaba al tanto de la condición de los padecimientos de Doña Heidi. De hecho, en la visita que hubo hace poco, que tuvieron los familiares, una prima de él pudo acceder a la visita y ella también le informó sobre la situación de la salud de Doña Heidi. Él lo tomó bastante calmado, según lo que nos comentó su prima, pero pues distinto es que ahora no sabemos de qué manera le van a transmitir la noticia del fallecimiento de Doña Heidi y eso nos tiene con cierta incertidumbre, pues tanto a la familia como a nosotros. ¿Hubo alguna justificación oficial, alguna respuesta del sistema carcelario, de la policía, del Ministerio de Gobernación ante la solicitud que se hizo para que Max pudiera ver a su madre en el hospital? No, el día de ayer en la mañana que a nosotras nos avisa la familia, porque los médicos le dicen que a Doña Heidi prácticamente le quedaban horas de vida y eso lo dice la epicrisis que nosotros llevamos a auxilio judicial. decidimos en primer lugar, bueno, hablar con la familia, sacar la alerta y hacernos presente auxilio judicial, la familia, yo fui también y el abogado y llevamos la epicrisis original, fuimos a informar sobre la situación de Doña Heidi y llevábamos la documentación necesaria, verdad, nos dijeron que no podía hacerse nada, que era vía judicial, se hizo, bueno, ya teníamos listo, no, el escrito, toda la parte burocrática legal se hizo, se llevó el escrito, porque además eso es otra cosa, nos dicen que están de vacaciones, que los jueces están de vacaciones y que entran hasta el lunes, pero hay una ventanilla única atendiendo en los juzgados. Pues el abogado fue, presentó el escrito, no lo querían agarrar al inicio, costó mucho que lo pudieran, pues, agarrar, lo recibieron, pero al final, pues, no se hizo nada. Yo, o sea, nosotros hemos dicho desde ayer y lo remarcamos, realmente esto es un tema de voluntad, es un tema de voluntad política, más allá de la burocracia y las legalidades, porque todos estos son procesos arbitrarios, ninguno de los presos ha tenido un debido proceso o un proceso legal correcto. Sabemos que es profundamente político, como esta decisión, que además no es más el primer preso en no despedirse de su mamá o de un familiar cercano que fallece. Entonces, esto simplemente es un tema de voluntad política, nosotros tocamos todas las puertas, no solo en la parte legal, sino también otros canales, incluso, pues, con la iglesia católica, estuvimos ahí viendo distintas gestiones, y realmente es un tema de carácter inhumano, pues, realmente no hubo voluntad, a como no hubo en el pasado con otros casos, que se pudieran despedir de su familia. Hay por lo menos una decena de presos políticos que no han podido despedirse de sus familiares que han estado enfermos en estado de gravedad y que han fallecido, sus padres, madres, abuelos, de manera que sí hay una práctica sistemática del sistema político para impedir este tipo de gesto humanitario. La salud de Leicester Alemán, ¿cuándo fue la última vez que lo vieron y cuál es su condición? Sí, sobre Leicester, pues, nosotros también sacamos una alerta preocupados porque, bueno, en primera instancia, doña Lesbia, que es su mamá, logró verlo en la visita, ¿verdad? Ella salió bastante... Leicester de por sí es muy flaquito, pues, y lo vio mucho más delgado, lo vio pálido. Leicester tiene una voz bastante fuerte y dice que Leicester hablaba muy bajito, que perdió fuerza en la voz. Él, pues, le dice a ella que no ha recibido tortura física, pues, de golpes y eso, pero sí es una tortura física el tema de la alimentación, que eso también todos los familiares lo han constatado, ¿no? Que le dicen que no le dan una buena alimentación o que le dan muy poco o que no le dan en los tiempos que corresponde. Pero una semana después, en la audiencia, quien nos alerta, por decir así, ya fue su defensor, su abogado, porque si doña Heidi vio a Leicester bastante delgado y débil, el abogado nos comenta que Leicester ni siquiera podía caminar, que eran los oficiales que estaban ahí ayudándole a ponerse en pie. Entonces, ya eso, pues, nos dio una alerta mucho más fuerte de la condición física y de salud que él está atravesando y decidimos sacar esa alerta, ¿verdad? No sabemos qué ha pasado con él, no ha habido ningún tipo de comunicación hacia el abogado o hacia la familia. Se emitieron los recursos y los escritos que tienen que ver con la revisión médica, que también ese es otro dilema, porque si fuese un médico relativamente independiente, nos daría cierta confianza sobre ese diagnóstico. Pero ya sabemos que todo el sistema de justicia y todo el sistema, pues, del gobierno, incluido el Instituto de Medicina Legal, que es el que hace estas valoraciones médicas, pues también está cooptada, ¿no? Por ello. La Comisión de la Cruz Roja Internacional, que tiene un mandato para visitar las cárceles y encontrarse con los presos, con los reos políticos, ha visitado el Chipote. ¿Pueden ellos verificar cuál es la situación de Lester Alemán, de Ana Margarita Vigil, de otros presos y reos de conciencia que han sido señalados por sus familiares estar en una situación de salud deplorable? Al igual que con lo que nos ocurrió con Max, o sea, con Lester y yo creo que igual el resto de los familiares que usted menciona y de presos políticos, hemos hecho todas las gestiones con Cruz Roja Internacional, con el inuncio, con todos los canales que en el pasado se han, por decir así, utilizado para este tipo de gestiones y ni ellos, pues, todo está absolutamente cerrado, no hay respuesta. La Cruz Roja nos dice que ellos no les han autorizado la visita o las entrevistas a cada uno de los presos o las presas políticas para poder contactar cuáles son las condiciones físicas. Entonces nosotros vamos a seguir elevando la denuncia, no vamos a dejar y no nos vamos a callar en este tema, como no lo vamos a hacer con el tema de Max, nos parece profundamente inhumano lo que ocurrió ayer. A nosotros nos golpea mucho porque no solo son nuestros amigos, son nuestros hermanos y compañeros de lucha. Hemos caminado junto todo este tiempo. A mí personalmente, pues, me golpeó un montón porque hubo un laxo de tiempo en el que Max pudo haberse despedido de su mamá y realmente no hubo ninguna muestra de humanismo para que él pudiera despedirse. O seguimos insistiendo en que pueda asistir ya sea al sepelio o algún momento de la vela, pero pues, viendo a cómo están actuando, no creo que ocurra. De esta visita, la que hizo doña Lesvia a Lester, o la prima de Max a él, o el contacto que han tenido con el abogado, que se conoce sobre su condición espiritual, sobre su estado de ánimo, la condición política de ellos como reo de conciencia en la cárcel, en este estado de privaciones. Pues Lester siempre, usted sabe que él es bastante, él tiene una fe, ¿no?, que profesa y que es muy profunda en ese sentido. Él le dijo a su mamá, pues, que Cristo vence, como lo dijo cuando a él lo apresaron, que Dios es bueno porque le había permitido, pues, los había permitido reencontrarse. Yo creo que emocionalmente hay cierta fuerza y esperanza porque, pues, siempre los chavalos decían y nosotros hemos dicho, estamos preparados. Realmente nadie está preparado para la cárcel, ¿verdad? Pero hay esa esperanza y esa fuerza de compromiso por este país, ¿no?, porque al final todo lo que ocurre y lo que está pasando es por buscar la libertad de este país. Y de Max, el abogado sí nos comentó que Max sí, pues, estaba un poco, lo veo bien, pues, relativamente, que Max incluso hasta le dijo fuerza, doctor, ánimo, sigamos, no sé qué. Entonces, yo creo que los chavalos son dos jóvenes muy valientes, profundamente comprometidos con este país y que nosotros esperamos que pronto puedan ser libres él y todas las presas y los presos políticos que están injustamente secuestrados. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.